El gobierno federal tiene pendientes aún el pago de diversos adeudos derivados de los fideicomisos y fondos del magisterio, aseguró el titular de la Comisión de Negociaciones del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, José Nieves García Caro. Recordó que el próximo 15 de mayo, Día del Maestro, se vence el plazo para que la federación dé respuesta a estas y otras demandas que han planteado los trabajadores de la educación. Tenemos adeudos de los gobiernos estatales, pero el sindicato va a hacer valer esos derechos. Simple y sencillamente, uno, porque el patrón está obligado a cumplir. Dos, por la fuerza sindical de los trabajadores de la educación. En este momento, la sección 26, acompañada por el Comité Ejecutivo Nacional, está en un proceso de negociación intensa con el gobierno del estado y creo que esta negociación va a dar resultados. Se tiene que cumplir. Todos los patrones deben de cumplir con sus trabajadores. El titular de la Comisión de Negociaciones del CENTE dijo también que a la fecha, esta organización sindical tiene alrededor de un millón 300 mil trabajadores adscritos a la Secretaría de Educación Pública y a los sistemas educativos de las 31 entidades federativas del país. Afirmó que hay una buena relación con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y una prueba de ello, dijo, es que han apoyado todos sus proyectos para la mejora educativa de México. Somos uno de los pocos gremios en el mundo que no solamente mantuvo su salario y prestaciones, sino que obtuvimos incrementos salariales sustanciales que vinieron a fortalecer la economía de los maestros. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.